Hace rato hijo, por favor, déjenlo ya tranquilo Venga, párenlo, 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 párenlo Lo tuvieron que haber matado Mira cómo arrastra, ay Dios mío Mira cómo lo arrastran Mira cómo arrastra, ay Dios mío Hoy vengo en representación de mis hijos, de mi familia, de mi pueblo Por el dolor de patria que tengo Por tanta corrupción, por tanta indolencia Y por tanto maltrato al pueblo Hoy me duele el alma y por eso estoy aquí En este momento Colombia tiene un problema súper complicado De falta de decir y de exceso de represión Entonces nos falta decir muchas cosas y tenemos demasiada presión encima Nosotros estamos hoy aquí marchando Desde el proceso de las comadres de Afrodés Sentando nuestra voz de protesta Por las masacres y asesinatos selectivos De nuestros jóvenes negros afrodescendientes De nuestros líderes y lideresas defensoras de derechos humanos Y exigiendo a las autoridades competencias Que se investiguen estos crímenes Que se avance hacia la justicia y que se rompa la impunidad Yo vine hoy porque pues claramente Las disidencias corporales, sexuales y de género Es decir, todo un paquete de poblaciones excluidas de la sociedad Ha sido víctima pues no solo del conflicto armado colombiano Sino del conflicto urbano y de la fuerza pública A través del perfilamiento policivo Pues me genera rabia Me genera mucha ira Es realmente incomprensible Que personas que se supone que deben protegernos Que tienen que ver pues por nuestros derechos Justamente incurran en esos daños Que cometan actos delictivos Y que justamente ni siquiera sean O sea, ni siquiera hay justicia por ellos Simplemente los cometen y ya O se escapan o algo sucede Con algo lo encubren Me parece que es una clara muestra Y es un mensaje que nos están dando El gobierno que al que hable lo matan Es ponerse la chaqueta de policía Para ir a visitar los CAIS Después de que ha habido 15 muertes En menos de 15 días Es como un mensaje súper claro Ni siquiera es una bofetada como lo sienten algunos Es un mensaje claro O se callan o los callamos Como decía por ahí una política de este país Tristemente pues el panorama actual Nos dice que pues Los cuerpos armados del Estado Son los que por ahora Nos están poniendo la azúcar al cuello Aquí en Colombia Se considera al ciudadano Como un subversivo Como un integrante de los grupos terroristas Como un saqueador Y como una persona Que anda atentando contra los bienes públicos Eso es totalmente falso Aquí se está atacando Es el pensamiento crítico Socialmente también hay una validación De la fuerza pública Y de las acciones que ejerce esta fuerza pública Entonces pues si se necesita Una reforma urgente de la policía Porque digamos Es un Estado donde la policía No es administrada por el Ministerio del Interior O por un sistema civil Sino por un sistema militar El Ministerio de Defensa Y pues eso permite que todas sus acciones Sean permitidas Y que se crean en el derecho De hacerlo Y más contra personas Contra jóvenes Que pues ante la sociedad Pues no sé Son de los barrios populares Y por tanto entonces No les paran mayor atención No, porque toda la escama Fue por un estudiante de derecho Pues porque era estudiante Y tal Y como que La caracterización social que se hace Es diferente Pero a los chinos de los barrios Cuántos nos llevan reclutándolos En un reclutamiento forzado legal Sí, en las batidas de los barrios En la periferia Y pues en eso llevamos años ¿En Colombia tú consideras que se respeta la vida? No hombre Con toda la cantidad de problemas Que tenemos Asesinatos todos los días En Colombia Durante más de 500 años Nunca se ha respetado la vida Ni los derechos humanos Ni la integridad física De las personas Estamos dominados Por una clase Por una casta De terratenientes De politiqueros De militaristas Que han tomado el poder Por la vía De los golpes de Estado En Latinoamérica Y por la vía electorera Engañosa Haciéndose creer que hay democracia Al contrario Nunca se ha respetado Antes cada día más Es más perverso Y más sistemático El respeto a la vida humana Colombia no se respeta la vida De hecho Parte de nuestras peleas De reivindicación En pro derechos De garantía Derechos humanos Es por eso mismo Porque es que no se nos respeta Ni siquiera el derecho a existir Sí Digamos A las travestis A las prostitutas Sí Las personas con discapacidad Son como poblaciones Que simplemente El Estado Y el sistema productivo Dice que se pueden Tratar de otra forma Como mercancía dañada Dicen algunos académicos Sí Es una mierda Y por eso no vale No vale Y nos lo recuerdan Todo el tiempo Nos toca Afrontar una guerra Que no es nuestra Y una guerra Que es implementada Por los distintos Intereses Transnacionales Y que se aplica A través de los gobiernos Y que históricamente Nos ha tocado Vivir así Y por eso Nosotros Los pueblos indígenas Hablamos de resistencia Todas las vidas Están en un mismo nivel Y tienen un mismo valor Todas las vidas Tienen un mismo valor Sufrimos Nosotras las vidas Madres Sufrimos igual Parimos Con los mismos dolores Tenemos nueve meses De gestación Para parir un hijo Todas las vidas Tienen el mismo sentido Una vida Que valga la pena Vivir Uy no sé Pues Con dignidad Digamos que Las mínimas vitales Que es lo que siempre Se pelea Desde el movimiento social Estén Estén Que estén Sí Que yo no tenga Que hacer filas En el cisben Al sol y al agua Para obtener una cita Y que ni siquiera Me den ficha De ahí en adelante De ahí en adelante Todos los derechos Que nuestros comuneros Y comuneras puedan estar En la casa En el territorio En sus labores De manera tranquila Que podamos caminar Por los caminos De manera tranquila Ese sería el estilo De vida Que esperaríamos Que no nos violenten El territorio Porque no es solo Las personas También la madre tierra Está siendo afectada Y violentada De distintas formas Los indígenas Hablamos de la Madre tierra Que en su integralidad Habitan muchos seres Que también tienen derechos Creo que todo ser humano Quiere vivir una Quiere tener una vida Plena Desde la dignidad Tener calidad de vida Tener garantías De derechos Una vida Que valga la pena Vivir es Una oportunidad Para todos Que todos tengamos Las mismas oportunidades Que todos tengamos Las mismas puertas Abiertas Que se nos mida Todos con el mismo Rasero Quiero una vida Digna para mí Para mis abuelos Para todos Realmente No quiero seguir Viviendo con miedo Porque Venimos acostumbrados Muchísimas generaciones A vivir con miedo Y es lo que nos quieren Sembrar Y no más No más Hay que alzarnos todos Y que a pesar de la guerra Resistimos Nos reímos Danzamos Tratamos de llevar Nuestro estilo de vida Agradable Y que a pesar de las muertes Sonreímos Y que a pesar de todo Lo que nos toca Seguimos siendo Parte de este proceso Del país Y que también Estamos aportando De manera estructural Al país Y al mundo La vida Es lo más valioso Que existe Nuestra lucha Es cuidando el agua Y defendiendo Una vida tranquila Y sin miedo Encontramos valor En el amor En el compartir Defendemos la vida Porque es lo único Que tenemos La vida es rara No se acaba Acompañamos Brindamos amor Y creamos cotidianamente Creemos en una vida Digna y sentida Con sentidos compartidos Sabemos convivir Desde la espiritualidad Y desde la acción Creemos en nuestro derecho A vivir A comer A no tener miedo A existir Hablamos Nos cuidamos Somos cómplices Somos amigas y amigos Luchamos por la verdad Por el amor Por la memoria Somos e irradiamos luz Creemos en una vida Que valga la felicidad Vivir Que valga la alegría Vivir Estar vivas Nos da felicidad Reciclamos Ayudamos Cuidamos a nuestros perros A nuestras plantas Creemos en una vida feliz Con amor Con tranquilidad Y sin miedo Buscamos la vida en común Entre personas y seres Nuestro valor Está en la conciencia Y la posibilidad De crear Y cuidar De reunirnos La vida lo es todo Y creemos que cada muerte Es el fin del mundo Creemos en una vida Que se disfrute Que se goce Y a pesar de los peros Creemos en ver La amabilidad De todas las cosas Queremos vivir una vida Donde prime el amor Donde no haya injusticia Brutalidad Individualismo Y creemos en cuidar La casa común El valor de la vida Es lo que le otorgamos Hablamos Nos cuidamos Somos cómplices Somos amigas y amigos Luchamos por la verdad Por el amor Somos E irradiamos luz Queremos una vida Llena de gozo De baile De abrazos De risas De llanto Una vida Que no pase en vano Donde vivamos Nuestros sentimientos Creemos que el valor De la vida Es su magia Su misterio Y nuestros afectos Música 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 Tengo un ambiente fuerte con aire de libertad Nacido en el mundo mayo yo solo pido la paz Paz y fronteras, razas y religión Y Dios negros y negros la paz Es de todo